Así que vamos a comenzar con el reto Paint de Rublens, que nos pide uno. Pero no voy a dibujar un uno, nada más. Vamos a dibujar el meme este del canal que sucede cuando la gente da de que un dólar. Así que vamos a dibujar eso. Yo quiero mi Painting Challenge. ¿Significa que van a regresar los streams de Kofsi? Creo que voy a streamar Kofsi después del Saltic, así es que no estoy demasiado cansado. Pero bueno, vamos a dibujar esto. Vamos a dibujar uno. ¿Cómo le hago? A ver, necesito considerar mi espacio negativo. A ver, creo que sería así. Creo que está así. Creo que esto está bien así. Ok, perfecto. Y luego esto está así. No, no me gusta esa línea. Bueno, no importa. Es el Painting Challenge. Es el dilema eterno que tengo con el Painting Challenge. ¿Hago algo bien? ¿O hago algo mal? El problema es que quiero hacer las cosas bien. Pero el hecho de que estoy en Paint me impide hacer las cosas bien. Entonces... Es todo el dilema del reto Paint. Fue un misclick, lo juro. No, no fue un misclick. Ya lo ha... Ya ha sucedido... Creo que ha sucedido tres veces. La primera vez fue con este... Con este plata. Que en paz descanse porque lo baneamos. Este... La segunda vez fue con este Prass que... Nos pidió una X. Así que le dibujamos una X. ¿Qué tanto pediste? Ahorita. Ahorita checamos la lista de... Todo lo que Lucho pidió. Y sí. Esa ha sido la historia de la gente que quiere... Este... Abusar del sistema del reto Paint. Nada más falta uno más y ya puedo decir que tengo que los... Los cuatro caballeros del... Del apocalipsis del reto Paint. Qué triste. Esa no es una lista en la que quieren estar. Esa sí es una lista fea. Yo creo que... Se elimino algunos para que no sean tan... Nah, los tengo que hacer. Yo me comprometí a hacer esta cosa. Debo de vivir con mis... Con mis... Con mis arrepentimientos. Algo así. Como dice la canción de Jay-Z Tienes que aprender a vivir con arrepentimientos Y es una de las pocas Canciones buenas que tiene Jay-Z De hecho todo ese álbum Es el único álbum bueno de Jay-Z No fuiste baneado el retrocast Tú te baneaste solo Te dio culpa ya Domon Te dio culpa Y dijiste oh no Nunca volveré a causarles daño Creo que me quedó mal Creo que se ve mal Algo está mal ahí Lo único que sé de Jay-Z Es la colaboración con Linkin Park Qué raro Qué raro conocer a Jay-Z Por la colaboración con Linkin Park Pero bueno Esto es lo que pasa cuando donan un dólar al canal Aparece Sonic y dice One Si quieren verlo Donen un dólar Fueron que escuchar a Linkin Park Más de lo que quisiera aceptar Fake sponsor Con of Mystics Ah sí Todavía la gente no sabe de eso A lo mejor voy a tener que hacer un stream A lo mejor van a volver los streams de EverQuest Va a ser gracioso Y ustedes se van a aburrir Y yo lo voy a disfrutar Creo que no debería borrar con esta cosa Creo que debería usar de que La brocha esta An Indian It doesn't even matter A ver que dice Linkin Park no es algo de lo que Deberías de sentirte avergonzado Si No sé Cada Cada quien tiene sus gustos raros No sé Cada quien tiene sus momentos de gustos raros Como en los noventas Que yo escuchaba Aqua Me encantaba la canción esa de Barbie Girl Y la de Cartoon Heroes Está bien para esa canción A ver Yo escuchaba el gato volado Casi como la gente que hacía videos de Bring me back to life Con escenas de Dragon Ball Ahora estoy con la música china De los 80 remixes Y eso de Eso del City pop Que se me hace ridículo Que le dicen city pop Pero bueno Es pop de los 80's de Japón No tienen por qué ponerle city pop Creo que este Sonic Está quedando Muy Horrible Lo cual es perfecto Para el El reto Paint Sus ojos dan tanto miedo Parece que trae los Los ojos chuecos A ver ¿Qué dicen? ¿Qué es más fácil? City pop O pop 80's Japón No sé Nada más pueden decirse que J-pop Y ya Japop Japop Parece lo más No creo que Japop Japop sonaría bien Bien chafo No sé Díganle city pop O como se les dé la gana La canción esa de Stay with me Pero el j-pop es otra cosa No el pop Pop es pop Sigue siendo Música popular Es un término que Que abarca mucho Creo que está bien Bold Sonic Is cursed Sonic Sonic Albo curseado Curseadísimo Kid Diría el necio Tengo que dibujar Una nanachi Tengo que Tengo que dibujar Una nanachi ¿Qué es esa oreja? Esa es oreja 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 Helga Oreja Nada de esa oreja Está peor Ya no sé hablar Ponle ceja De la roca Es cierto Esa imagen Xbox Series S Que los controles Están felpados Azul y rojos Sí Sí De hecho Me dijeron eso De que Hey Sebas Métete a Twitter Otra vez Y gana El control Furro de Sonic Y yo No, no voy a regresar A Twitter Hubo un stream El stream ese Que hice el dibujo De Servichan En ese stream Reviví mi cuenta De Twitter Para decirle A un tipo Que dejara De dibujar pelos En las axilas Y luego Volví a cerrar Mi Twitter Este Sonic Se ve horrible No me gusta Pero bueno Es el Pain Challenge No se pueden quejar Por el control Furro Yo lo quiero Pues agárralo Ve por él Vive tu sueño A ver Según yo Aquí Aquí tendría De que Pico Y aquí Estaría El otro Y acá Así está Ahí está Sonic Sonic El Jejojo Es por Aceptar Los acepto Siempre y cuando No dañen A los demás Mantengan Sus Este Gustos Raros 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 A sí Mismos Como yo Lo hago Yo no Yo no estoy Intentando De imponer Nada Nada más Hago lo que Se me da La gana Y si les gusta Que bien Y si no les gusta Pues lo seguiré Haciendo Porque a mí Me gusta Algo así Sean libres Sean libres Este Era una palabra Que quería decir Sean libres Y sean conscientes De lo que Hacen Algo así No sé Creo que Les voy a hacer De que No Eso se ve Horrible No sé No sé Cómo arreglar Esto Me dijo Furro No Como el Este Ay ¿Quién era El El tipo Cómo Se llamaba Ángel ¿Dónde Está Shaka Cuando lo necesito Cómo se llamaba El otro dude Del Shinkast El que no era El que no era Irailer Y que no era Karasu Tampoco Creo que se llamaba Ángel Pero no me acuerdo Si tenía otro nombre Saku 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 Grito No me digan Forre Está bien chistoso Otro momento Épico No sé si Ponerle ¿Qué más? No sé Ponerle Esta línea No sé si venga El caso Tocayo ¿También te llamas Ángel Yado? Ángel Yado Eso suena raro Es como El Metatron Ok Creo que ya Tenemos a nuestro A nuestro Sonic Curseado Está más Curseado Porque le hice El cuerpo Raro Ah pues Ahí está Yado Yado Se acaba De doxear Ahora sabemos Todos Donde Donde Vives Como Mulan Mejor Yado Ok Bueno Vamos a pintar Esta cosa Ni siquiera sé Si hay color Sonic Azul Digo Color Azul Sonic ¿Cuál Azul Es el azul De Sonic Creo que este Este Es más o menos Índigo Que Sonic No es índigo Porque el índigo Es más Más como que Moradizo Pero bueno En este stream Aprendemos de colores Tristemente Solo vamos a aprender Los colores Que están En el paint Que si Me dicen De que Pero si Puedes meter Más colores Pero no Tengo que usar Los Los colores De Fault Para ser Auténtico Aparentemente Hacer esto Me ha hecho Un mejor dibujante Suena súper Extraño Pero Pero lo hizo Es tan raro Todos saben Que vivo En la mansión De Ludacris No sabía Que O sea Sabía que Vivías Ahí En ATL Pero no No sabía Que Vivías Ahí Con Ludacris Te seguro Vas todos Todos los días Al restaurante De De esta Gladys Knight Y es el Midnight Train Estoy en el camino A Georgia No No puedo Cantar Con el tema De De Mario Paint En el fondo Estoy tan triste Que nunca Aproveché De eso De Twitch Sings Pude cantar Tantas canciones Mal Y ya Lo quitaron Porque Vía No Vía Sonny Music Sonny Music Vino a arruinar Todo Copy Red de música Es tan estúpido Malditas Leyes Es de He Living on That Midnight Train To Georgia I'd rather live in his world Than live in my world No Come on Quien sabe Si podía cantar Midnight Train To Georgia En Twitch Sings Tengo que hacer Una petición Nada Pero de nada Va a servir No les importa A los de A los de Sony Music Ellos solo Quieren arruinar Todo Los ojos Verdes Smudge Ahí Can you feel The sunshine Vamos a poner brillitos Nada más porque Si I'm Sonic The Hell The Hell No Esa línea que dice ahora Hace que Parezca que está Preocupado No Tenemos que Hacer que se vea feliz Está de que Yeah Vamos a borrar esto Y mírenlo Ahí está Sonic Se ve feliz Pero no tenemos Color de piel De Sonic Así que vamos a usar Este Color Este Arena Can you feel The sunshine Can you feel Can you feel Can you feel A ver gente Ustedes que opinan De los brazos De Sonic Les molesta Que sean De que De que no estén Azules Eso me hace bien raro Eso No me acuerdo Si en la serie Sonic Boom Bueno Lo puedo checar Pero me acuerdo Que había Un episodio Donde se quejan De eso De que decía Que me gustaba Cuando sus brazos Eran de color piel En vez de todas azules De que haya mejor El Sonic rojo Todas las mañanas Vamos a rezarle A los carros De Fast and Furious A mi me enoja Que tenga los brazos Azules A mi se me hace bien raro Que no los tenga azules Y bueno Creo que esto ya está Creo que ya está Terminado Ah no Me faltan las orejas Las orejas Son rosas Por dentro Tengo que ver Los Los comerciales De Sonic Adventure 2 Los comerciales De Sonic Adventure 2 Son lo mejor Del mundo Porque eran de que Eran comerciales Donde agarraban De que erizos De verdad Y los ponían A competir Y se salían Del curso Porque pues son animales Y nadie puede Controlar a los animales Pero bueno No está su hot dog No hay No hay hot dog Es un chili dog Pero bueno Ya quedó el primer dibujo Que lo pidió Rublens Aunque esto no fue Lo que pidió Porque él quería ganar El Pain Challenge Y pues Esto es lo que pasa Cuando escribes Uno Vamos a grabarlo Como Como JPEG Están muriendo Los NFTs Estoy Este Medio triste Que pude haber Convertido Estos Estos dibujos En NFTs Pero Pero Ya que Vamos a hacer Uno nuevo Vamos a ver